10 trucos para autos que no querrás perderte ¿Alguna vez has tratado de limpiar el pelo de gato en tu auto pero sin suerte? ¿Hay una grieta molesta en tu parabrisas que no sabes cómo reparar? Los autos fueron hechos para hacer nuestras vidas más fáciles, ¿verdad? Sería tan sencillo si nos llevaran del punto A al punto B y no necesitaran ningún tipo de mantenimiento pero con la compra de un automóvil también obtienes un conjunto adicional de responsabilidades y gastos lo que puede hacer tu vida un poco más difícil a veces y nadie quiere eso Así que sigue mirando para saber qué puedes hacer para que tu auto pase de ser monótono a glamuroso También compartiremos información sobre autos que convertirán tus viajes diarios y los viajes por carreteras en excelentes experiencias de manejo y como siempre no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar las notificaciones para ser uno de los primeros genialocos en ver nuestros videos Número 10 Mantén tus ruedas rectas Imagina que has llegado a una intersección confusa y estás justo al frente de la línea Es una carretera muy transitada y necesitas girar a la izquierda Hay una larga línea de tráfico que viene de la dirección opuesta Es posible que te sientas un poco impaciente y preparándote para el giro gires las ruedas hacia la izquierda mientras su coche está parado Si alguna vez has hecho esto, presta atención a este truco de seguridad Es importante no girar las ruedas de antemano Es posible que hayas aprendido esto durante clases de manejo o que pienses que es cosa de sentido común pero algunas personas todavía lo hacen Si alguien te choca por atrás, te enviará directamente al carril contrario Puede parecer conveniente y que te ahorrará tiempo pero es mejor prevenir que lamentar Número 9 Ambientador Si descubres que el aromatizante de tu automóvil no dura todo el tiempo que quieres Aquí tienes una solución alternativa Puedes usar cera para hacer que tu coche huela bien Si tienes la costumbre de depilarte, es posible que te quede un poco de cera Si no, puedes comprar un poco Coloca un trozo de cera en un recipiente de plástico o en un frasco de vidrio con una tapa de plástico o metal Haz algunos agujeros en la parte superior de la tapa para que el olor pueda salir del frasco Ahora coloca el frasco en tu vehículo Cuando el clima es caluroso, la temperatura en el auto aumentará y la cera se derretirá dejando un agradable olor que te recibirá cuando llegues Si te gustan las manualidades, también puedes experimentar colocando la cera en diferentes contenedores o utilizando piezas de cera con diferentes aromas Número 8 Soporte para tablet Es posible que te encuentres en una situación en la que vas tarde, no puedes encontrar el soporte de tu tableta y los niños no quieren cooperar contigo Si una tablet es absolutamente necesaria para un largo viaje pero no tienes un soporte para ella a la mano verifica si puedes encontrar una cuerda elástica Llévala al carro, envuélvele alrededor del reposacabezas y coloca la tablet entre los ganchos Esta es una solución rápida y barata y el elástico no será incómodo para el conductor o el pasajero del asiento delantero Número 7 Ajusta los portavasos Incluso cuando los portavasos se usan únicamente para beber, es probable que se ensucien de vez en cuando Las bebidas pueden derramarse dejando un residuo pegajoso dentro de los portavasos que es un dolor de cabeza para limpiar Para facilitar el proceso de limpieza de los portavasos, coloca forros para cupcakes en su interior Estos te ayudarán a atrapar derrames o migajas Y además de ser prácticos, también pueden agregar un toque de color a un interior negro y sólido Número 6 Aplica un poco de esmalte de uñas No, no a tus uñas y no mientras conduces A veces los parabrisas tienen grietas extrañas Una roca podría golpear el parabrisas o podrías entrar en tu auto un día y descubrir una grieta sin tener idea de cómo apareció Si tu parabrisas tiene una grieta pequeña, pero no puedes repararla pronto, intenta ponerle esmalte de uñas transparente El barniz de uñas llenará los rincones vacíos y una vez que se haya secado, sellará los pedazos rotos No se notará y debería evitar que la grieta se propague más Es mejor que pagar de unos pocos cientos a miles para reemplazar todo el parabrisas, ¿verdad? Ten en cuenta que este truco no se recomienda para grietas grandes y siempre debes usar tu criterio Número 5 Estacionamiento de invierno Si vives en una zona fría, tal vez te fuiste a dormir en una noche agradable y relativamente seca solo para despertarte en un mundo cubierto de nieve Nadie quiere perder tiempo precioso en la mañana raspando hielo del parabrisas Para pasar menos tiempo expuesto al clima helado, estaciona tu auto mirando hacia el este todos los días Quizás recuerdes de la escuela que el sol sale en el este Si estacionas tu coche así, el sol hará el trabajo por ti derritiendo el hielo del parabrisas y ahorrándote tiempo Número 4 Limpiador de cristales para pelo de mascota Las mascotas siempre son buenas compañeras, pero son difíciles de manejar cuando comienzan a moverse por todas partes Si sueles viajar con ellas en tu auto, tu asiento trasero puede parecer una criatura peluda con vida propia Es posible que una aspiradora no siempre logre juntar todo el pelo, pero una herramienta simple como una rasqueta de ventana puede ayudarte a recolectarlo todo Humedece un poco el área y usa la escobilla de goma para rastrillar el asiento trasero Los pasajeros, tu mascota y tus senos nasales te lo agradecerán Número 3 Cerradura congelada Durante el invierno, tu coche puede congelarse Te diriges a tu auto, intentas meter tu llave en la cerradura, pero no le entra Pero necesitas ir al trabajo Podrías enfrentar este problema incluso si tienes una llave de control remoto para desbloquear la puerta Es posible que puedas desbloquearla, pero la manija podría estar congelada Entonces, ¿qué debes hacer? Por supuesto, la mejor opción sería tener un poco de aerosol descongelante a la mano ya que hará el trabajo, pero no todo el mundo está preparado para la temporada de invierno En caso de apuros, puedes regresar a casa o buscar en tu bolsa para sacar un desinfectante para las manos El ingrediente principal del desinfectante de manos es el alcohol, que puede derretir el hielo que está congelado por dentro a la cerradura Vierte un poco en la llave de tu automóvil y luego intenta insertarla en la cerradura Si es la manija la que no cede, trata de echarle agua tibia Sigue estos trucos y estarás camino al trabajo antes de que te des cuenta, tal vez con 5 minutos de retraso Número 2 Échale aceite ¿Tu auto se ve un poco opaco por dentro? Tal vez todo esté limpio Pero los tableros han perdido el brillo del vehículo nuevo que lo hacía verse tan bien Si estás a punto de comenzar a compartir el auto, quieres impresionar a alguien con tu coche o simplemente quieres devolverle su antigua gloria, intenta usar un poco de aceite Pon un poco de aceite de oliva en un paño y frota las superficies Esto les dará un brillo agradable a los tableros opacos Pero ten cuidado al ponerlo en el volante, ya que no quieres volverlo resbaladizo, lo que puede provocar una situación peligrosa Número 1 Llavero contra la cabeza ¿Alguna vez te has encontrado en la situación donde estás en un enorme estacionamiento y no recuerdas dónde estacionaste tu auto? ¿Le pasa a tanta gente? No todos los estacionamientos tienen zonas marcadas con letras y números para ayudarte a recordar el lugar donde te estacionaste Tal vez intentes presionar el botón de desbloqueo en la llave del control remoto de tu auto para ver si te ayuda Si no hay un pitido de respuesta, es posible que el vehículo esté demasiado lejos En lugar de pasar media hora deambulando por el estacionamiento, ponte el llavero en la barbilla y luego presiona el botón de desbloqueo Tu cabeza actuará como conductor y ampliará el rango de la señal Esto te dará una mejor oportunidad de localizar tu vehículo Puede parecer un poco tonto, pero según un artículo del New York Times de 2009, este truco funciona También puedes usar tu teléfono para tomar una foto de tu ubicación para que no lo olvides Así que cuéntenos, Genialocos, ¿qué truco probarán primero? ¿Ya tienen algunos trucos no convencionales para su coche? Háganos saber en la sección de comentarios Y no olviden hacer clic en suscribirse para permanecer en el lado genial de la vida